hola que tal gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo video para el canal en el dia de hoy vamos a hacer un diseño que yo creo que ya yo lo habia hecho lo único que no se lo habia mostrado a ustedes vamos a hacerlo hoy no me se el nombre pero si tengo la idea acá creo que cuando lo termine entonces le dire el nombre que le vamos a poner a ese diseño ah mi gente este vamos a empezar con esto y espero que le guste ponga mucha atención para que aprendan a hacer y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.